Y seguimos en México, donde se espera que en las próximas horas se entregue a las autoridades Luis Antonio Torres, el americano, uno de los ex cabecillas de las ex autodefensas de Michoacán, para que declare sobre el enfrentamiento del pasado 16 de diciembre que dejó 11 muertos en el municipio La Ruana. Alejandro Roldán, desde Ciudad de México, tiene lo último de esta investigación. Luis Antonio Torres, alias el americano, explicó por qué él y su gente no se han presentado a declarar por el enfrentamiento que tuvieron con Hipólito Mora, fundador de las autodefensas y su grupo, que tuvo como resultado 11 personas muertas en la comunidad de La Ruana, Michoacán. Si nosotros nos vamos, me encierran con los 25, que son los que me han apoyado en todos los avances, que sé que van a pelear contra quien sea, hasta con escopetas, ¿cuál va a ser mi seguridad ahí adentro? A pesar de haber vencido el plazo que se les dio para declarar, el americano dijo que quizás se presente este lunes ante las autoridades a explicar lo que sucedió, pero exige que se quiten las órdenes de aprehensión en contra de su gente. Mira, si yo llego a un acuerdo con los muchachos y a mí me dan la garantía de que no va a pasar nada, yo en 48 horas yo me entrego con los muchachos que sean necesarios y los demás que se queden con el pueblo. El problema entre Hipólito Mora y Antonio Torres, el americano, surgió cuando este fue rechazado por el grupo de autodefensas de Hipólito, porque tenían conocimiento que había pertenecido al grupo delictivo Los Viagras, quienes realizaban labores para el grupo criminal Caballeros Templarios. Porque la verdad yo no disparé en contra de una víctima, yo simplemente lo que hice fue, repelé la agresión para salvar mi vida, más nunca fue un objeto uno de los muertos. Mientras tanto, a través de su cuenta de Twitter, el comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, dijo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, revisa las condiciones de las 27 personas, entre ellos Hipólito Mora, presentadas ante un juez, por el enfrentamiento en la ruana que dejó 11 muertos. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en lo que pasó el 16 de este mes, no tenemos responsabilidad en las muertes, lo único que hicimos fue defendernos. El abogado de Hipólito Mora señaló que una vez que su cliente salga de prisión, buscará una diputación federal, ya que dijo, es necesario tender un puente entre el pueblo y la política para poder desenmascarar a los delincuentes. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Univisión.